de la cocina mi rayito donde mire cómo se prepara el pescado mire bien frito aquí atendido principalmente por mi rayito mire aquí para que usted vea como lo preparan aquí es del día así que aquí en cocina mi rayito a uno de las changueras la calle aquí le cerrán y de estar preparando un saludo para que un saludo para toda la gente de los comensales así es